Surgido a partir de los convenios del Protocolo de Montreal, donde CUBE es signataria, el proyecto OZONO tiene como objetivo eliminar las sustancias agotadoras de la capa de OZONO en equipos de refrigeración, un fenómeno medioambiental masificado en nuestro país luego de la revolución energética. En Cienfuegos, en estos momentos, donde ya eliminamos todos esos equipos, nos encontramos en la segunda fase de este protocolo, a partir de la eliminación de los HCFC o el cumplimiento de la Agenda de Kigali, que no es más que un apéndisis del Protocolo de Montreal, donde seguimos comprometidos en eliminar los equipos de refrigeración y clima que contienen gases agotadores de la capa de OZONO. Los hidroclorofluos, carbono, los HCFC, están hoy inmersos en un proceso de eliminación y también de reconversión. A este esfuerzo se unen diversos organismos en la provincia, principalmente en el sector de la salud. En estos momentos vamos a preparar para comenzar la reconversión con el apoyo de la Oficina Técnica de OZONO y con el apoyo de los técnicos de refrigeración de la provincia. También hemos trabajado con la empresa Encomencia y Marruegos, trabajamos con algunas empresas que se dedican a la refrigeración y que se están preparando principalmente sus técnicos en estos cursos de buenas prácticas. El proyecto cuenta además con la participación de especialistas del Centro Meteorológico Provincial en la actualización del inventario de posibles contaminantes en el territorio. Actualmente esta tarea cuenta como base de datos primordial las fuentes fijas contaminantes de Caldera y los grupos electrógenos, así como otras fuentes que pudieran rellenar en esta base. Contamos con el apoyo del SIGMA, dando lugar a la investigación y teniendo como base primordial la contaminación atmosférica en la distribución territorial, es decir, desde el punto de vista espacial hasta donde son los lugares o las zonas más vulnerables a la población con estas contaminaciones. El proyecto SONO contribuye así, desde Cienfuegos, a la eliminación gradual de los gases contaminantes en la atmósfera. Roxana Martínez, Notisur.